¿Qué pasa jóvenes curiosos? Si siempre estamos perdiendo tiempo haciendo cosas inútiles o viendo millones de videos terminando las recomendaciones tan raras de YouTube ¿Por qué mejor no perder unos minutos en Señor Curiosity? Aprendiendo 30 datos totalmente épicos que te vas a olvidar en unos 10 minutos pero que no son cualquier dato, sino que estos te van a dejar totalmente impactado Por esto y por mucho más, estas son 30 cosas que no sabías hace 5 minutos 1. ¿Sabías que así es como se ve la película más pequeña del mundo? 2. Evoyan his atom o un niño y su átomo fue un corto creado en el 2013 por la empresa tecnológica IBM usando solo átomos Pero sí, obviamente como estos no se ven a simple vista fueron aumentados 100 millones de veces con la ayuda de un microscopio 2. A lo largo del mundo nos encontramos con miles de ciudades pero si hay una muy curiosa es la ciudad de A Eh sí, el nombre de este pequeño pueblo pesquero ubicado en la isla Lofoten en Noruega es simplemente A, como la primera letra del abecedario 3. Cuando tenemos que comprar un jabón para bañarnos, la mayoría elegimos algo normal Bueno, a no ser que vivas en Qatar y puedas comprarte un jabón de 3.800 dólares Conocido como el jabón más caro del mundo, el Qatar Rochal Soul está hecho con polvo de oro, aceite de oliva y miel ¿Por qué tanto lujo, Qatar? ¿Por qué? 4. ¿Sabías que el récord mundial Guinness del tiro con arco más largo y más preciso del mundo fue realizado por un hombre sin brazos? Matt Stussman es un arquero estadounidense quien nació sin brazos por una mal formación y logró a través de los años especializarse tanto en la disciplina del arco que consiguió este récord por alcanzar 283 metros con una flecha 5. En Japón existe un hotel llamado Bine Ryokan Asahi que ofrece una de sus habitaciones a tan solo un dólar por noche si aceptas la condición de que transmita por un canal de YouTube todo lo que ocurre en tu habitación 6. Si alguna vez comiste una aceituna verde y una negra sabrás que estas tienen diferentes sabores y obviamente diferentes colores ¿Pero sabías que ambas salen del mismo árbol? solo que las aceitunas verdes se recogen aún inmaduras mientras que las negras se dejan mucho más tiempo arriba del arco 7. El espacio exterior puede resultar bastante aterrador para algunas personas y sabías que en 1984 el astronauta Bruce McCandless probando por primera vez la unidad de maniobras tripulada es decir esta especie de jetpack espacial se alejó casi 100 metros del transbordador espacial Challenger para flotar libremente en el espacio ¡Qué valiente Bruce! 8. ¿Sabías que las ostras son increíbles purificadores naturales? Hace unos años se descubrió que estos tímidos animales son especialistas en el cuidado del agua y pueden filtrar y limpiar hasta 230 litros de agua por día Gracias a esta curiosidad se empezaron a crear en muchos lagos y ríos alrededor del mundo para mejorar la calidad del agua 9. ¿Sabías que al nacer los pollitos cuentan con un diente en su pico que les permite romper la cáscara del huevo? Conocido como diente de huevo o diente de diamante este se forma para este único momento ya que los pocos días se cae y el pollito queda con el pico de adulto que llevará toda su vida 10. Si vives en algún lugar frío en invierno tienes dos opciones o te quedas encerrado en tu casa o sales a disfrutar de la nieve y el hielo y en China se tomaron esto muy en serio cuando organizaron el festival anual del hielo todos los años en la ciudad de Harbin vienen escultores de todo el mundo para lograr hacer las mejores esculturas de hielo es increíble el tamaño y el detalle de las figuras que llegan a armar y además cuando se hace de noche y le agregan luces es una completa locura 11. Namibia es un país africano que se caracteriza por sus extensos desiertos y además por la increíble imagen que se observa cuando estas interminables dunas de arena se encuentran con el océano atlántico 12. En personas raras nos encontramos con Nigel Richards un hombre neozelandés conocido por ser uno de los mejores jugadores de Scrabble del mundo y además por haber ganado el campeonato francés de Scrabble sin hablar ni una palabra de este idioma según Nigel pasó unas 9 semanas memorizando cada palabra del diccionario francés y cuando participó del campeonato simplemente recordaba las palabras y las colocaba sin entender ni una letra de lo que estaba formando eso sí que está raro Nigel 13. Una de las pizzas más polémicas que existen es la pizza hawaiana la cual se caracteriza por estar cubierta de rodajas de piña o ananá pero sabías que en realidad esta pizza no se inventó en Hawái sino que fue inventada en una pizzería canadiense en 1962 y su nombre fue tomado de la marca de la lata de piña que habían usado 14. Si necesitamos lana para hacer alguna prenda de ropa o un abrigo a todo el mundo se le viene a la mente la imagen de una oveja pero que cara pondría si te digo que existe un tipo de cerdo conocido como cerdo amangálica el cual tiene lana al igual que una oveja este curioso animal fue resultado de una cruz hace cientos de años y hoy solo se puede encontrar en Hungría 15. La naturaleza siempre nos está sorprendiendo y por ejemplo las plantas Lidhops también conocidas como piedras vivas son un género de plantas suculentas que tiene la curiosidad de contar con un aspecto similar al de una roca lo cual le sirve como camuflaje contra los animales herbívoros 16. El planeta Tierra puede ser tan atractivo como intimidante y cuando se enoja puede destrozar algo en segundos y sabías que el 18 de mayo de 1980 cuando el volcán Santa Elena entró en erupción perdió más de 3.000 millones de metros cúbicos de material después de haber estado dormido durante al menos 120 años el volcán entró en erupción y tuvo tanta potencia que destruyó una parte de la montaña pasando de tener una altitud de 2.950 metros a tan solo 2.550 eso se ve peligroso 17. Los pájaros pueden caminar y obvio que también cuentan con la increíble habilidad de poder volar y dentro de África nos encontramos con un pájaro muy curioso que no parecería estar cómodo volando y prefiere caminar todo el día conocido como el pájaro secretario esta curiosa ave pasa sus días caminando y cazando a sus presas con las enormes patas que tiene 18. Todos alguna vez en nuestra vida tuvimos que haber visto al menos una vez la clásica película de las crónicas de Narnia el león la bruja y el ropero pero sabías que hay un gran detalle en donde la corona de hielo que lleva a la bruja blanca va a derretirse y empezar a perder tamaño a medida que ella comienza a perder poder 19. El mundo acuático al ser tan misterioso nos sorprende todos los días con alguna especie nueva y dentro de la familia de las aguavivas o medusas los cuales son animales bastante odiados por sus quemaduras nos encontramos con la medusa corona un increíble animal que parecería haber salido de una película de ciencia ficción y nos deja hipnotizado con la figura tan llamativa que tiene este curioso animal se encuentra en el mar rojo y no, no trate de tocarlo porque por mala suerte también es altamente tóxico para las personas 20. Las nutrias son unos animales muy tiernos que están llenos de curiosidades y una de estas es que cuando construyen sus madrigueras tiene la costumbre de hacerlas cerca de los ríos y siempre colocar dos entradas una en la tierra y otra en el agua para de esta manera tener la posibilidad de escapar de los depredadores si esto se metiera en su red de cuevas bien pesado señora nutrias 21. Después de pasar horas y horas en internet seguro que alguna vez te encontraste con esta ilusión óptica en donde una cara que parecía normal terminaba siendo un desastre cuando la dábamos vuelta y sabías que esto es conocido como efecto Thatcher porque inicialmente se usaban fotos de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher 22 a lo largo del planeta nos encontramos con 24 esos horarios diferentes que diferencian los días en los países y sabías que en el frío país de Rusia nos encontramos con las islas Diómedes las cuales tienen la gran curiosidad de tener una distancia de 3.7 kilómetros entre ellas pero que sin embargo tiene una diferencia horaria de 21 horas además en el invierno cuando el mar se congela las dos islas quedan unidas por el hielo y puedes cruzar a pie de ayer a hoy o de hoy a mañana 23. Si tienes la suerte de vivir en algún lugar con inviernos muy extremos como Alaska podrás disfrutar de estos increíbles pilares de luz aunque no, no son auroras boreales ni tampoco son consecuencia de naves extraterrestres estos pilares se forman en invierno cuando hace tanto frío que la atmósfera crea diminutos cristales de hielo que quedan flotando en el aire para terminar reflejando la luz artificial de las ciudades 24. Para identificar a las personas suelen utilizarse las huellas dactilares ya que estas son únicas e irrepetibles pero sabías que la lengua al igual que nuestros dedos cuenta con un patrón totalmente único por lo que si alguien quisiera identificar a una persona podría hacerlo tranquilamente analizando el patrón que tiene en su lengua 25. McDonald's es el rey de la comida rápida y como sabemos el modelo que tiene genera una gran cantidad de residuos que termina impactando en el medio ambiente pero por suerte en los últimos años ha estado comenzando a tomar más conciencia y mientras que en varios países ya no se reparten sorbetes con las bebidas ahora nos enteramos que en algunos países como Reino Unido y Emiratos Árabes McDonald's cuenta con varios camiones de reparto y logística que utilizan biodiesel producido a partir del aceite usado en sus cocinas ¡Bien hecho McDonald's! 26. Las personas son todas diferentes y mientras que algunas no presentan miedos o problemas otras tienen fobias y algunas realmente son muy raras como por ejemplo la fefobia la cual es el miedo irracional a ser tocado por otras personas eh... sí, tan raro como se escucha tanto con personas que uno conoce como con desconocidos aquellas personas que sufren de esta fobia no pueden soportar el contacto con otros 27. Siendo miles de millones de personas nos encontramos con increíbles artistas y en Corea del Sur hay un joven llamado An Jung Wan quien se hizo conocido por los increíbles cuadros hiperrealistas que pinta se especializa en paisajes y cada vez que termina una obra es difícil darse cuenta si esta fue pintada o si es una fotografía 28. A medida que aumenta la altitud dentro del planeta la presión de la atmósfera va disminuyendo y en este video tan curioso nos encontramos con un experimento muy básico pero no por eso menos importante en donde una bolsa de papas fritas va inflando hasta que explote a los 3500 metros de altitud ya que la presión interior es mayor que la exterior lo que hace explotar a nuestra bolsa a ver si sabías eso amigo 29. Para el resto del mundo la cultura asiática puede resultar un poco extraña y por ejemplo en Japón nos encontramos que tiene la rara costumbre de consumir muchos productos de máquinas expendedoras y si, quizás en tu país también haya pero no creo que haya 5 millones de máquinas activas en Japón tienen una máquina por cada 25 personas 30. El cuerpo humano es algo increíble y sabía que los bebés pueden curar a sus madres mientras estos están en el vientre si la madre sufre de algún accidente o herida se registraron casos en los que el feto aún desarrollándose en el útero tenía la habilidad de enviar sus propias células madres para restaurar y sanar los órganos dañados de su madre antes de irme déjenme saludando unos cuantos suscriptores primero que todo un gran pero gran saludo para Mata Hacker después otro saludito para Julián Badilla que esperaba el saludo desde hace la staff otro gran saludo para John Alexander Calle y también le mando un saludo a Felipe Bustamante que le daría los saludos desde hace mucho tiempo luego voy a saludar a Christopher Martínez que estuvo muy activo en los últimos videos otro saludo para Brandon Huerta Comprera también otro saludo para Dibu Gámez y ya por último le mando un gran saludo a Alex Vega que esperaba sus saludos desde hace mucho tiempo otro saludito para Carlos Laureano Ignacio un gran saludo para DJ Bonitillo que le daría saludos en muchos videos y el último saludo se lo va a llevar el crack de Arturo Farias Fernández ahora si dejen su like, comenten todo, probablemente todo lo que quieran no olviden de compartir el canal y el video con sus amigos así que hará besos más de Sin Curiosity no olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse el video nuevo yo soy Sin Curiosity